Hola, ¿se me oye? Sí, se me oye. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, por seguir con nosotros. Gracias por estar con nosotros, después de las dos charlas que habéis tenido antes, hablando de mercadónico digital o de nuevas maneras de distribuir con Alex también, de media de Europa Creativa. Esta mesa que cuando Patricia nos invitó para hablar un poco de la alternativa, para hablar de nuevas formas de distribuir o de nuevas formas de presentar cine, cuando pensó en los invitados y la gente que nos iba a acompañar hoy, pensó en tres maneras diferentes de distribuir y de dar a conocer películas. Una parte de, digamos, del empresario que monta su sala de cine, que decide que su sala de cine tiene que ser algo más que un sitio donde predicar películas, también una librería, también un lugar de encuentro de talento, en ese caso gallego, también una marca para distribuir películas. Ramiro nos hablará de su experiencia con los hongos, una película extraordinaria colombiana, si no lo habéis visto, seguro que Ramiro os dirá dónde y cuándo podéis aún verla. El cine se llama Numax, es un sello ya de calidad, también se encargan del tema de subtitulado y de todo lo que hacen ellos en un sitio como Galicia, como Santiago, con todo lo que hay del nuevo cine gallego del que tanto se ha hablado. Nico, por su parte, Nico viene de Londres y trabaja en Londres, en el Instituto Contemporaneidad de Londres, está al lado de más o menos cerca de la National Gallery. Exacto, está allí. Es un centro que tiene ayuda pública, pero Nico nos va a hablar, entre otras cosas, de un trabajo que hizo para distribuir o para dar a conocer el cine catalán en Londres, el Catalan Avantgarde, que es un ciclo que hizo este año, un ciclo de películas catalanas cuya entrada, para que sabéis una idea, costaba 13 libras, más o menos, 11 pounds, 11 libras, vamos, casi como los tienes de aquí, y hacía sold out, estaba lleno en cada sesión, por tanto, es otro caso de éxito, y es un caso, ahora también, sin ayuda pública, es una cosa desarrollada por ellos, por iniciativa propia. Y por último, en Rahalich, más o menos moles, ella es la coordinadora de industria de uno de los festivales más interesantes que hay en Europa hoy en día, que es el Sarajevo Film Festival. El Sarajevo Film Festival, más o menos, se celebra en agosto con las fichas de Locarno, más o menos en mediados de agosto. Enés está aquí, no solo por el festival, no solo por llevar la industria del festival, también por las iniciativas que han hecho, por un lado, para distribuir, utilizando la marca del festival, utilizando bajo un sello llamado Operación Kino, que tiene ayuda de Media Mundus, en el que trabaja con diferentes países y diferentes ciudades, y donde distribuyen contenido, donde distribuyen sus películas a través de una plataforma de video bajo demanda, hablará de diferentes países de Europa del Este. Y creo que también es importante hablar de esto para intentar incrementar público, aumentar el público para el cine europeo, su iniciativa de cine educativo, y la parte de educación para intentar atraer al público más joven a través del cine. Por tanto, aquí tenemos una sala de cine, tenemos un evento institucional, y dentro de la institucional algo alternativo, y tenemos también un festival de cine, y las derivadas del festival de cine. Creo que son tres complementos, y que nos pueden permitir, de alguna manera, a través de abrir nuevas vías, para que nuestras pelis encuentren más público o un nuevo público. El orden de presentación empezará Nico, seguiremos con Ramiro, y en orden inverso al protocolo, ENA acabará la parte de presentación. Será 15 minutos, después abriremos un Q&A. Si tenéis preguntas, las podéis hacer, y si no, abriremos ronda de Q&A aquí en la mesa. Por favor, Nico. Gracias. Hola. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que puedo contribuir a este debate, explicando lo que hago en Londres, en el ICA, cómo estoy curando un programa allí, y lo que intento hacer para apoyar el cine de autor. Así que, básicamente, explicaré del ICA, el programa y las diferentes ramas que tiene, y mi papel como programador en el centro. del ICA, Instituto Contemporáneo de Arte, fue creado hace unos 70 años, en 1946, y desde entonces se ha consolidado como la vanguardia de las artes radicales o el cine de autor. y las charlas y eventos del ICA, fueron el lugar donde Damien Hirst y Steve McQueen hicieron el primer solo show. En música era un centro muy importante, con los clas tocando. Incluso más reciente, Amy Winehouse, hizo su primer concierto en el ICA. Me encargo de la programación cinematográfica porque, como centro con diferentes disciplinas, donde la exhibición artística es la principal, se desarrolla en dos niveles diferentes. Están las charlas y el cine con dos pantallas. La más grande tiene 186 asientos y hay otra más pequeña. Mi programa se compone básicamente de tres elementos diferentes. Estas dos pantallas funcionan todos los días, excepto el lunes, el centro cierra al público y proyectamos muchos documentales. Creo que el año pasado la mayoría fueron documentales. Más o menos un tercio del programa. También dependemos mucho de los festivales asociados, como el London Film Festival, cuya sede se dice A, o el London Short Film Festival. Para mí los dos metrajes son una plataforma muy importante para jóvenes realizadores. En enero hará 12 años y este festival que dura 10 días. Albergamos muchos festivales de cine, pero también creamos nuestra programación. como el mencionado Catalana Vanguard, que es muy querido por mí como proyecto. Veo a Mar entre el público, que estuvo con su última película. La idea nació en 2014, cuando Ramón Lamarca, que programa para una compañía llamada Real Solutions, presentamos un par de películas catalanas al ICA y vendimos casi todas las entradas de la sala grande. Y nos dimos cuenta de que en Londres había una gran demanda de cine de vanguardia y también de vanguardia catalana. Y entonces este año, cada dos meses, proyectamos una película catalana de vanguardia. Proyectamos en febrero sobre La Marcha, después Café de la Marina, Born, Totswolem el millo para ella, Totswolem el millo para ella, perdonad mi pronunciación, La Plaga, y terminaremos con el canto de los pájaros de Albert Serra. Fue un proyecto muy importante porque estaba en la línea de lo que intentábamos apoyar. Tratamos de apoyar en el ICA al cine como forma artística. Creo que hay suficientes lugares en Londres donde ir a ver películas de entretenimiento o de escape. Creo firmemente que el cine necesita ser una herramienta para el progreso social. De modo que si nos fijamos en la programación del ICA, por lo menos en los dos últimos años, los dos años que llevo allí, es un programa que apuesta por temas sociopolíticos. Proyectamos Citizen Four, un documental sobre Eddie Noden, durante seis meses, y cuando empezamos a proyectarlo, en colaboración con BrickDock, una empresa de Reino Unido que apoya documentales independientes, a pesar de que iba a estar un largo tiempo y de nuestra audiencia, la audiencia que íbamos a tener, pues fue una película muy exitosa en términos de ingresos y por eso la pusimos durante seis meses. Me lo puedo permitir porque el ICA está financiado parcialmente por el Arts Council para una tercera parte del año. También contamos con los clientes, las personas que apoyan las artes e invierten en el ICA, pero mi programa se basa fundamentalmente en la taquilla, así que tengo que traer gente para apoyar el cine formal, realizadores emergentes y el cine más radical de autor, así que es muy importante encontrar el equilibrio entre algo económicamente viable y algo en lo que creo, por todas esas razones que ya he mencionado. Por esta razón, me pareció muy importante, desde el punto de vista de la exhibición, conseguir socios, intentar construir vínculos, que es algo que definitivamente ayuda a conectar con el público. En el caso de la muestra de la vanguardia catalana, se presentó en asociación con el Instituto Ramón Llull y Real Solutions. que es una empresa de distribución de programación independiente con sede en el Reino Unido. Y por estos tres canales diferentes del ICA, con nuestras campañas de marketing y el apoyo de Real Solutions y Ramón Llull, fuimos capaces de comunicar al público en Londres que había durante todo el año una muestra de cine de vanguardia catalana cada dos meses. El problema del Reino Unido es que cualquier cosa de arte y ensayo hay una gran oferta de contenido. De modo que es muy difícil encontrar el público, hacerle saber a la gente que estás haciendo algo. Esto es un problema también. Quiero decir que en Reino Unido, en una semana normal tienes como 25 películas que llegan un viernes. Creo que es básicamente imposible para nadie seguir esas 25 películas por semana. Así que, ¿cómo crear un sentido de consciencia que crea en ti y en los proyectos que traes? Como programador, siento que es muy importante que uno esté detrás de la película y detrás de la muestra, porque si no se necesita una gran exigencia y pasión para apoyar cierto tipo de proyectos. Justo la semana pasada inauguramos la muestra sobre Luis Buñuel, que durará un mes. Otro elemento importante sobre el cineador, ahora mismo en Londres, porque el mundo se está volviendo digital, es que estamos intentando mostrar la mayor parte de películas en formato analógico. Por ejemplo, con copias de 35 milímetros o 16. Y especialmente en el último año, siento que mostrar películas en celuloide es un valor añadido para el público y, por ejemplo, la muestra de Buñuel. No podemos proyectar todas sus películas, mostramos 20 de 30, más o menos, tratando de tocar los diferentes periodos de Buñuel, su época francesa, la mexicana y la más internacional. Y casi todas las películas vienen de diferentes partes del mundo. Y esto es algo que necesitas para encontrar algo que pueda crear un vínculo. ¿Por qué quieres crear un evento único con el fin de apoyar una muestra como esta? Como iba diciendo, en términos de programación, me baso en gran medida en documentales, no solo el documental de televisión, sino que creo que hay una nueva forma de documental híbrido saliendo. En Venecia, por ejemplo, hubo este fantástico estreno de Vegemogos, un documental chino sobre la explotación de trabajadores en el sur de China. Estamos trabajando en la creación de este festival para abril, que durará una semana, y queremos enseñar estos documentales híbridos que trabajan entre la ficción y el documental. Es visualmente impactante que el público, mientras afronta temas sociales importantes, también disfruta desde una perspectiva visual. La mesa de antes era muy interesante. Y hablaban de clasificar el cine de autor como una herramienta importante. Un cine que intenta abordar temas políticos puede ser también sexy, atrayente, y necesitas, como cineasta, luchar por algo que es visualmente impresionante. Así que creo que es algo a tener en cuenta. Desde la perspectiva del ICA, es muy importante tener en cuenta el hecho de que necesitas crear una identidad. El programa necesita tener una identidad clara, una columna vertebral de características, proyectos, en los que la gente pueda ver de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Y luego, a través de esa línea, puedes crear diferentes, más proyectos de izquierdas. Como estaba diciendo, los vínculos y asociaciones son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, en la muestra de Buñuel, para crear conciencia, me asocié con el Instituto Cervantes de Londres, y hay un conglomerado de universidades en Londres llamados Chase, y apoyan la muestra. No solo desde un punto de vista económico, es importante conseguir diferentes públicos. Así, por ejemplo, en el caso de Chase, se les pidió la oportunidad de hablar con diferentes universidades para explicar el proyecto, hablar de la muestra, y esto se convirtió en una gran promoción en redes sociales, y que la gente hable de ellos y sepa lo que se está haciendo, por lo tanto, tener público en la entrada del cine. Creo firmemente que uno de los temas a tratar sobre el cine de autor es esta forma de autoproducción. Así que cuando evalúo un proyecto, si el ICA puede o no seguir adelante con la muestra, es muy importante sentir que el realizador del documental está contando una historia que siente, porque no importa cuán técnicamente logrado esté en comparación con lo que la historia logra transmitir. Una vez tienes esa historia, la película puede ser genuina, verdadera, y en cierta manera atraer al público. Por ejemplo, mañana proyectamos este pequeño documental en el que ENA está de hecho involucrada en el ICA. Es un pequeño proyecto, casi casero, sobre el proceso de hacer esculturas de bronce en una vieja fábrica del norte de Italia. Pero, si ves la película, verás que es un documental observacional, sin diálogos, solo hombres trabajando alrededor de estas esculturas, y el resultado será este perro hecho de bronce. Pero hay amor en esta película, hay pasión. Incluso, aunque no haya diálogos, puedes ver a través de la cámara que hay un sentido de deseo, diciéndote que la gente está haciendo esculturas de bronce de la forma que se hacía antes de Cristo, y como las están haciendo ahora, así que definitivamente eso es la pasión en torno del proyecto. Y luego, solo para concluir, me gustaría decir que la forma en que evaluamos si un proyecto se puede convertir en una muestra, en un evento, es que es muy importante que cuando la gente nos viene, o organizaciones nos vienen para describir su público objetivo, es muy importante para nosotros saber que hay un vínculo. En una semana recibimos muchas propuestas, y es muy difícil navegar a través de esta enorme cantidad de propuestas. pero si eres capaz de explicar que tu película funcionará con un público, entonces es fácil después, para nosotros, evaluar el contenido desde un punto de vista artístico. Gracias. Gracias. Tengo unas cuantas preguntas para Tínico. ¿Cuántos asientos tiene el centro? ¿Cuántos asientos tiene? ¿Cuántos grandes es? Básicamente, hay dos pantallas, son de 186 asientos y 45. En un año tenemos unos 65.000 espectadores, solo para las películas, por año. ¿Cómo seleccionas las películas? ¿Festivales desde cine, viendo películas? Sí, definitivamente los festivales, hay diferentes canales a través de los cuales voy seleccionando las películas. Definitivamente, yendo a festivales como Berlín, Cannes, Venecia, me dan la oportunidad de ver más allá del sistema tradicional. Porque las empresas de distribución normalmente en Reino Unido, pero supongo que en toda Europa, tienden a tener opciones seguras. Así que, por ejemplo, como en Reino Unido, una película como Macbeth, se considera cine de autor. Para mí, en el ICA, está bien. Puedo proyectar esta película, pero no es el tipo de películas que quiero apoyar. Políticamente. Así, los festivales me dan la oportunidad. Por ejemplo, en Cannes, descubrí este tipo llamado Roberto Minervini. Es italiano, pero ha estado viviendo en Texas, de Louisiana, ahora hace 12 años, y hace estos increíbles documentales sobre el sistema político americano. Roberto Minervini, la película es el otro lado, fue premiado en Cannes este año. Formaba parte de la competición a un ser tan regal. Bien, si no hubiera estado allí, no le hubiera conocido porque en Reino Unido nadie conoce a Minervini. Y lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, para el mes de abril, hablando sobre este festival de documental, será uno de los cineastas que se estrenarán en Reino Unido, porque el papel de los lugares como el ICA a un centro de arte, una galería, es apoyar este tipo de cineastas. En el caso de Roberto, sugiero que todo el mundo intente conseguir su película, que es también una pieza de arte desde un punto de vista visual. Así que mientras conoces ciertos temas de la política americana, estás siendo maravillado por la belleza de la película. Y así el cine sociopolítico se convierte en entretenimiento. Pero entretenimiento por sí mismo es algo para lo que está el teatro, el cabaret, el cine, debe ser usado como forma de arte también. ¿Siempre invitas al director a presentar la película al público? Sí. Para nosotros es muy importante contextualizar las proyecciones. Así que a menudo, casi cada semana, tenemos mesas redondas donde invitamos a los cineastas, productores, gente de la industria, a conversar con el público y hablar sobre películas. No solo como un proceso creativo, sino también para debatir desde un punto de vista humano. Y creo que el ICA es conocido por esto desde hace años. y esto es lo que el público espera de un sitio como el ICA. ¿Hay alguna forma de que directores catalanes te manden su primer trabajo? ¿Como por mail o...? Sí, exactamente. Así es como la muestra catalana vino a través de Ramón. Primero me envió un e-mail diciendo, Nico, tengo estas dos, tres películas catalanas y hay muchos proyectos que vienen así. Y para mí, me hace feliz apoyar el cine independiente. Y para mí los nombres no significan nada. Por supuesto, si haces una gran película y eres un gran director, aún mejor, porque será más fácil comunicarle al público que Pedro Almodóvar está viniendo al ICA o Walter Morsh o gente así. El pasado abril, a Kinoteca, que es un festival de cine polaco del Instituto de Cultura Polaca, tuvimos dos días a Powell Pavlikovsky, director de Ida, que ganó un Oscar en febrero. Así, Powell vino a hablar con el público, pero también Roberto Minervini viene. Maher o Albert Serra... Me gusta pensar que el ICA es una gran iglesia. ¿Cuántas proyecciones por película, por pantalla? Generalmente tenemos de martes a viernes tenemos seis al día, pero durante el fin de semana, por supuesto, nosotros empezamos a las 12 en Reino Unido, no sé en España, pero podemos proyectar hasta las 9, porque si no la gente no vendría. Turno de la versión ICA española gallega con Numax y con Ramiro, que nos explicará un poco las maravillas que hacen allí. Hola. Sí, no sé si se puede poner en imagen la presentación. Bueno, antes de nada, por estar en Barcelona, agradezco mucho a la organización invitarme. No sé si es donde más hace falta explicar de dónde utilizamos el nombre para nuestro proyecto Numax. Como sabréis, es una fábrica en los años 70 con cuyos trabajadores Joaquín Jordá hizo una película que se llama Numax Presenta, que financiaron los propios trabajadores de la fábrica Numax, después de un proceso de dos años de autogestión, decidir abandonar sus puestos de trabajo, dedicarse a otra cosa, y con las 600.000 pesetas de la caja de resistencia que les quedaban, encargaron esta película a Joaquín Jordá, y es un poquito lo que nos vertebra a nivel, además de a nivel afectivo, toda la gente que formamos parte de Numax, somos una cooperativa de trabajo asociados, somos cinco socios trabajadores y una asocia colaboradora, era un poco una afinidad compartida, y todos nos sentíamos muy identificados tanto con el trabajo de Joaquín como con esa película en concreto. Es un proyecto un poco, no sé si arriesgado o un poco inconsciente, cuando empezamos a prepararlo en agosto de 2013, nosotros intentamos crear un proyecto laboral que nos permita a cada uno de los cinco socios trabajadores seguir haciendo lo que hacíamos cada uno por separado, en una plataforma que permita un poco de sinergia, entre las áreas, y aquí está la parte difícil, crear una sala de cine, una sala de cine de verdad, en un sitio, en Santiago de Compostela, que hacía un año, año y pico, que se había quedado sin cines en el centro de la ciudad, y en concreto en un local, que era un almacén, es un edificio de vecinos donde en el primer piso vive gente, lo que multiplica el gasto y complica las obras. Nosotros construimos la sala desde cero, y el proyecto tuvo un coste aproximado de medio millón de euros. Ninguno de los socios de trabajo teníamos, ni por asomo, una cantidad parecida. Si queréis como referencia, después lo explico un poquito, cada socio trabajador aportó 8.000 euros al capital social de la empresa, hay una asocia colaboradora que aporta 24.000, y la parte fundamental fue un crédito que nos concedió COP57, una cooperativa que nace también aquí en Barcelona, fruto de los despidos de la editorial Bruguera, en los años 80 o 90, me parece, con una intención también de canalizar el crédito para crear proyectos laborales en su momento. Y esta COP57 fue poco a poco creando delegaciones en el resto de comunidades autónomas en España, en Galicia hay una delegación desde hace varios años, y lo que nos permitía COP57, al contrario que cualquier banca tradicional, era no comprometer a nivel hipotecario, patrimonial, ni la vida de ninguno de nosotros, ni la de nuestros familiares o allegados. Sabéis que un banco, bueno, nosotros fuimos a pedir un crédito de 300.000 euros, te pedían un aval prácticamente por el triple, un aval que tú tenías que, en el caso de no poder devolver el préstamo, a toda la gente en la que lo involucraras le estabas destrozando la vida seguramente. A diferencia de la banca tradicional, COP57 permite con avales mancomunados, esto significa que cada persona solo responde por la microparte que se compromete a avalar del préstamo, sumar apoyos hasta reunir la cantidad que necesitamos. Es un crédito máximo de 300.000 euros. Nosotros en tres meses conseguimos 182 avalistas que avalaron cada uno entre 1.000 y 5.000 euros, hasta un total de 333.000 euros. Esta gente, en el caso de que la empresa quiebre, se compromete, podría ser un compromiso verbal, pero bueno, es un compromiso por papel, en el que no se le pide ningún tipo de datos económicos, simplemente se entiende que hay una confianza sobre el plan económico que nosotros presentamos, se compromete a poner la parte proporcional del crédito que quede sin devolver, por ejemplo, si alguien avala por 1.000 euros y el proyecto se va a pique sin haber devuelto la mitad del crédito, pues esta persona tendría que responder con 500 euros. Básicamente son fotos, lo que vais a poder ver ahí un poco del local. Esto es la entrada. Somos un cine, somos una librería. Intentamos entre cine y librería, por ejemplo, crear itinerarios con las pelis que proyectamos, que pongan en relación las dos áreas, y sobre todo cuando tenemos acceso a los directores de las películas, en la hoja de sala intentamos crear una ficha bibliográfica con recomendaciones de libros que intentamos conseguir para poner a vender y acompañar las proyecciones. Y somos un laboratorio de vídeo y de diseño gráfico. Hacemos edición, postproducción de color, montaje de CP subtitulado, un poquito el proceso completo de postproducción, y en diseño gráfico, desde campañas de publicidad, diseño de catálogos de exposiciones, además de todo el trabajo interno, de imagen interna y producción de todo lo que necesitamos para acompañar las películas, como las hojas de sala, los marcadores de la librería, diseñar las facturas. Y tenemos un modelo de abonos que, una vez abiertos, es lo que te permite medir realmente cómo tú estás insertado en el tejido social de tu ciudad. Santiago Composter es una ciudad pequeña, tiene menos de 100.000 habitantes, y conseguimos, llevamos abiertos nueve meses, tenemos 650, vamos a ver si llegamos a los 700 abonados antes de final de año. Esto es gente que paga entre 30, 120 o 500 euros cada 12 meses, a cambio de un descuento en la entrada del cine y en la librería, y son unas cifras de abono muy superiores a cualquier caso equiparable en España y otros cines como Zoco, en Majada Onda, o Cine Ciutat en Palma, que se mueven en torno a un tanto por ciento de abonos del 0,3% del censo de la ciudad. Nosotros estamos en 0,6, 0,7, estamos multiplicando más que por dos esto. Esto supongo que también es debido a la cantidad de implicación social que hizo Farta para poder levantar el proyecto. Y... Bueno, esto es la sala por dentro. Y esto es un poco la estructura, que parece que todos hacemos de todo, no es tan así, somos cinco personas, cada uno tiene un área bajo su responsabilidad y lo que nos permite realmente asumir un proyecto de tanta envergadura económica para nosotros es que a la vez que somos los gestores del espacio y tanto a nivel material, de gestionar facturas, pagos, contratos, somos los que creamos los contenidos y sobre todo de la parte más problemática somos la mano de obra, somos la gente que tiene que hacer atención al público. Esto es lo que nos permite con cinco salarios mantener un espacio de estas dimensiones. Un cine sería casi imposible de gestionar sin tres personas, solo por horarios de apertura. Nosotros hacemos cinco sesiones por día, desde las doce de la mañana a la primera hasta las diez de la noche a la última, de martes a domingo. Yo me encargo un poco de la coordinación general de la programación del cine y de la parte de distribución que, por si fuera poco, intentamos conocer también, ponernos a distribuir películas en salas comerciales españolas, que empezamos con los hongos, como decía Jaume antes, y también se trata un poco de que nos permita a nosotros aprender a ver cómo está realmente el panorama de la exhibición en España, que era algo que desconocíamos por completo, más allá de lo que pueden ser nuestras aficciones y nuestras profesiones antes, y la parte de distribución. Este es un poco... Son cifras sacadas del anuario de SGAE, que se publicó hace un par de meses, sacan cada año cifras sobre el cine en España. Nosotros, cuando empezamos a preparar el proyecto, era el momento más bajo de espectadores en España en el ciclo histórico. Lo podéis ver, nosotros empezamos a trabajar en 2013, pues estamos hablando de una asistencia en salas a nivel del año 88. También esto nos hizo pensar que, si esto empeora, pues tendrían que desaparecer todos los cines. Pensábamos que a peor no se podía ir. Es un poco esta sensación. Esto mejoró un poquito este año. Aquí tenéis un poco cifras. Nosotros hacemos 1.500 sesiones anuales, lo cual es una barbaridad comparado con las sesiones medias por pantallas que podéis ver en el cuadro de más abajo, en donde aumenta el número de sesiones cuantas más pantallas se tienen. Estamos hablando de los multiplex. Un multiplex se considera un complejo de cines con más de 8 salas. Tenemos unas medias de asistencia que están un poco por debajo de las medias de la provincia de Coruña. Nosotros hicimos un plan de negocio con una media de asistencia de 18 espectadores por sesión. Estamos un poco por debajo ahora y esperamos recuperarlo. También por estacionalidad de asistencia a salas en los distintos meses del año. Confiamos en que va a ser así. Con una particularidad que solo trabajamos en versión original y con películas. Os explicaré ahora las líneas de programación que tenemos. Básicamente esta semana tenemos DIPAN, que es la palma de oro de Cannes, que dimos el viernes de estreno. Tenemos RAMS, que tiene premio en Cannes y también dimos el viernes de estreno. Y tenemos Videofilia, que es una película que somos los únicos que la estrenamos en salas comerciales en España, que ganó el premio del Festival de Rotterdam en 2015. Y con este modelo de estas dos líneas de programación, cuando podemos intentamos estrenar en salas copias nuevas de clásicos digitalizados, pues es el de Mal, el Dorson Wells, las vacaciones de Mésia y Ló, de Tati, que distribuía Eduardo, la contracorriente que estuve antes hablando. Y es como un programa mixto, ¿no? También intentamos que los estrenos comerciales en versión original, como puede ser el modelo Verdi o Renoir que tenéis aquí, nos permitan darle un poco de cancha a películas que sí tienen recorrido por festivales, pero sin embargo no tienen ni repercusión en prensa ni distribución en nuestro país y que intentamos tratar en una exposición prolongada. Intentamos que estén dos semanas en pantalla con un pase cada día, con una entrada por debajo del precio del resto de los cines, que es algo que nosotros decidimos asumir. También, si veis aquí, tenemos un precio medio de 5,50, las entradas son a 6,20 y a 4,80, pero en el plan de negocio nosotros, para poder sobrevivir en este proyecto a nivel económico, necesitábamos vender la entrada a 7,50, lo cual nos planteaba un problema, ¿no? Es un precio que la población local seguramente no asumiría por el tipo de cine que estamos dando. Con lo cual, pues tenemos un pequeño ambigüe y una publicidad en pantalla previa a las películas, que no trabajamos con ningún gran grupo de distribución de publicidad, sino que buscamos los anunciantes locales o, bueno, pues con proyectos afines, como el festival Sinsal, que se celebra cada año en la isla de San Simón, Galicia, no sé si conocéis, pues algún museo que quiera anunciar alguna exposición, etcétera, etcétera. Y esto nos permite, imputando estos ingresos de estas dos vías, es poder rebajar la entrada a 5,50, pero es un descuento que asumimos nosotros. Bueno, esto es un poquito, no sé si aquí hay cifras, esto es un poco para que veáis los espectadores anuales, las cifras medias españolas, están en torno a los 23.000 espectadores anuales, nosotros estamos trabajando en una previsión de 27.000 espectadores anuales, con las cifras que tenemos ahora mismo estaríamos en 23.500 o 25.000, lo cual es superior a la asistencia del cine en España. Sí, esto es un poquito lo mismo que antes. Bueno, y esto es un poco para que veáis la cuota de pantalla, cómo está la exhibición en España, está ocupada casi en la mitad por películas de Estados Unidos, esta representación del cine español, esto es del año pasado, que tanto el aumento de espectadores en salas como los ingresos en taquilla, como este aumento de la cuota de pantalla es muy debido a la taquilla de 8 apellidos vascos, y después veis que el resto de países de Unión Europea o no Unión Europea pues tiene unas cuotas de pantalla que en algunos casos son prácticamente residuales y que es el núcleo de trabajo de nuestra programación. Prácticamente no ponemos películas americanas, películas españolas, ponemos normalmente películas más pequeñas, tuvimos en la sección de lo que nosotros llamamos los hoyos verdes, que es la de estrenos de películas de festivales Sueñan los androides, que si pudisteis ver me parece que hubo ayer una proyección aquí, fuimos la única sala en España comercial que la exhibió, y con lo cual estamos moviéndonos un poco en el margen de la exhibición. Entonces, a raíz de esto, me gustaría aprovechar para exponeros distintas líneas de apoyo a exhibición, que en España es algo que no sé si no hay voluntad, bueno, desde luego preocupación no hay a nivel ministerial, no está en la ley de cine el apartado de exhibición, está muy poco redactado, desde luego delega casi todas las competencias en las comunidades autónomas a nivel de apoyo a salas independientes, que ni siquiera están bien definidas, y ahora mismo la única ayuda que hay pública a la exhibición es una minoración del importe de los créditos del ICO para equipar digital, para la instalación de proyectores digitales en las salas, con lo cual no es una ayuda directa a las salas, sino que es una ayuda a los bancos, podríamos decir, para minorar estos intereses. En Reino Unido, por ejemplo, cuando hubo, aquí seguramente Nico nos conocerá un poco mejor esto, cuando se inició el proceso de digitalización de salas, el British Film Institute asumía parte del coste de la digitalización a cambio de exigir después un tipo de programación más, podríamos decir, de arte y ensayo o art house, con lo cual es una ayuda económica, pero vinculada a después defender la exhibición de títulos que tiene mucho más difícil la presencia en pantallas comerciales. En Francia tienen una ley del cine muchísimo más desarrollada que aquí, siempre es un poco el país que tomamos como modelo, pero puse aquí cuatro categorías básicas para que podáis ver un poco cómo la articulan. Hacen una definición de películas de arte y ensayo, que son estos cuatro puntos que podéis leer aquí, y a partir de ahí hay un comité de expertos que cada año califican una película como perteneciente a arte y ensayo o no a arte y ensayo, y esto se hace después de su estreno comercial, para que las salas no programen la película sabiendo que van a recibir una ayuda posterior por programarla. Esto supone para las salas que pertenecen a esta red, a final de año, un ingreso económico de 1,50 euros por entrada vendida. Estamos hablando con nuestras previsiones de 27.000 espectadores al año, serían casi 15.000 euros de apoyo a la exhibición que nos corresponderían de utilizar el modelo francés. Tienen además ayudas a creación de salas y digitalización de salas, ayudas regionales y programas de introducción de cine en las aulas, que ya hablaremos si queréis después. Nosotros estamos intentando también, sin apoyo público, crear un programa educativo local hablando con los institutos, con un catálogo pequeño de cinco películas que ofrecemos a los institutos de Santiago de Compostela, del cual los docentes deben elegir, bueno, pueden elegir, es voluntario, claro, tres películas por año, una por trimestre, que nosotros preparamos unas unidades didácticas para que puedan trabajar contenidos previos a la proyección en la sala con los alumnos, que vengan con los alumnos a la proyección y después puedan trabajar sobre la película en el aula. Todo esto de manera indirecta siempre va a estar beneficiando al exhibidor, que va a tener ingresos por, quiero decir, si en algún momento alguien desarrolla un programa educativo, tiene que saber que está apoyando tanto a la distribución independiente como a la exhibición independiente, porque se van a generar más ingresos en las películas. En Portugal hay ayudas públicas del Instituto de Cine Portugués cada año, a las salas independientes, como no tengo aquí el criterio básico, es que la cuota de mercado de estas películas sea inferior al 5% del total anual, con lo cual son casi todas las películas que puede programar una sala de arte y ensayo, por así decirlo. Es una ayuda directa de 25.000 euros por sala, que el año pasado la llevaron todas las candidaturas que optaron, llevaron el máximo de la ayuda. Ya mayores hay a través de la Unión Europea y el programa media, la red de Europa Cinemas, que aquí identificáis por la cortinilla que se pasa en tres de las películas en cines como Verde o Renoir. Esto tiene unos criterios de elegibilidad bastante estrictos y difíciles de cumplir para una sala pequeña, que piden porque España en este nivel está al mismo nivel que Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, donde piden un mínimo de espectadores de 30.000 espectadores por año, y esto implicaría unas ayudas de hasta 10.500 euros anuales por pantalla. Bueno, y si nosotros estamos intentando hacer parte de esta red, que veis aquí un poco la señalización, seríamos la única sala en todo el cuadrante noroeste, están normalmente concentradas en el País Vasco de Cataluña. Esto es un poco lo que os contaba al principio. La institución económica y el apoyo público que tuvimos no estaba en ningún caso vinculado a ayudas culturales, porque no hay para esto, como sabéis, sino que nosotros preparamos un proyecto de empresa que presentamos a la creación de empresas en donde fuimos la única cooperativa que ganó este fondo, que son ayudas pensadas para conserveras, fábricas de textiles, de cualquier tipo. Y aquí fuimos la única empresa cultural que llevó esta ayuda. Es una ayuda a fondo perdido para la construcción, para la inversión inicial, que en nuestro caso fue de 364.000 euros. Y llevamos un premio, nada más abrir, a mejor proyecto cooperativo de la Consellería de Trabajo, es un premio autonómico, que fueron 5.000 euros. Que no nos dan ni para pagar las tasas por la obra, pero bueno, lo valoramos mucho. Y bueno, aquí para terminar, después si queréis hablamos con preguntas, me gustaría poneros un pequeño vídeo, tiene sonido, si podéis activarlo os lo agradezco. Son dos minutos, está en francés, pero es un proyecto muy interesante que conocimos este verano, que son dos chicos franceses, Agnes y Micael, que están haciendo un proyecto de catalogación de salas independientes en Europa. Llevan desde el mes de agosto recorriendo toda Europa por salas pequeñas, con lo cual, seguramente salga, además del catalogo, ellos nos ayudan a ponernos en contacto con salas parecidas y a partir de donde podremos empezar a buscar proyectos para trabajar juntos. Gracias a esto, conocimos una sala en Perú y en Italia, que son cooperativa de trabajo también y tienen un proyecto muy parecido al nuestro, que no teníamos ni idea que existía. Hola, soy Agnes y Micael. Somos dos jóvenes exploradores que rêvamos de abrir nuestra propia sala de cine. Esta año, nos partimos durante 120 días de España au Royaume-Uni a la découverte de los cinémas que se reinventen. Nos rêvamos de una sala de cine enrichida, que no sería no solo un lugar donde uno ve los filmes, sino donde uno fabrica, un lugar que invitaría otros artes de imagen y otras actividades. Pero ¿cómo se hace para abrir un cine hoy? Para responder a la pregunta, nos partimos a la reunión de dos cinémas de un genre nuevo, que han abierto hace unos meses. Primera étape a Saint-Jacques-de-Compostelle, donde nos encontramos con un equipo de Numax, el primer cine a abrir desde la fermeture de todas las salles de centro-vile. Numax, somos una cooperativa de trabajadores sin butos lucrativos. Nos hemos creado una sala de cine, un laboratorio vidéografico y una librería. Para abrir el cine, el Numax ha invitado a sus futuros espectadores. Ellos decidieron de privilégiar una alternativa a los bancos tradicionales en pasant par un crédito cooperativo y proponen a los habitantes de la ciudad de se portar garant del prêt necesario a la construcción del lugar. Ellos ganen la confianza de sus futuros espectadores en detaillant sus proyectos con una transparencia total. 182 personas responden a la llamada, permitiendo a los ases de reunir el dinero necesario. En s'organisant sous forme de cooperativa, ils repensent leurs conditions de travail, un store en salaire égal et une responsabilité partagée. Si tout le cinéma ferme et que tu veux aller au cinéma, tu dois entrer dans le cinéma. Direction l'Italie dans la petite ville de Pérouse, où les quatre associés du post-modernissimo ont décidé de reprendre eux aussi sous forme de cooperativa un ancien cinéma abandonné depuis 14 ans. Pour lui redonner vie, ils ont lancé une campagne de crowdfunding où les gens pouvaient donner de 10 à 1000 euros en échange de contreparties. Ça c'est le véritable crowdfunding jusqu'ici et celui-là c'est pour s'associer à la coopérative. A ce jour, plus de 70 personnes se sont associées à la coopérative pour participer à la gestion du cinéma. En choisissant le crowdfunding et le crédit coopératif, le Noumax et le post-modernissimo proposent une réponse créative à la crise économique en bâtissant une communauté autour de leur cinéma. Ils n'ont pas seulement imaginé de nouvelles façons de lancer leur salle, mais aussi de travailler ensemble et de faire vivre leur lieu en invitant de nouveaux espaces et de nouvelles activités. Ils ont ouvert une voie qui nous inspire pour créer notre propre salle. A très vite pour la suite de notre voyage. Prochain arrêt en Italie et en Serbie à la découverte des cinémas occupés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En cuanto a... Por ejemplo, hablando de Portugal, estuve hace poco también en Lisboa y ellos me contaban que el cine clásico, por ejemplo, en Lisboa o los cines, por ejemplo, que lleva... Dios mío, qué mal estoy... El productor portugués. Pablo Branco, los cines de Pablo Branco funcionan muchísimo el cine clásico. Johnny Guitar, mi tío de Tati, hacían miles y miles de espectadores. Casi tanto incluso como una película de Miguel Gómez. Y es sorprendente que en Portugal funcione tanto el cine clásico. Aquí, por ejemplo, sé que ha habido experiencias. Una sala tan extraordinaria como la sala Fenómena también programa. Ahora programa quizá menos clásicos y más películas de nuevos estrenos, Spectre, Marte y Star Wars, combinando. Y querrías saber cuál es tu experiencia o cuál es tu experiencia programando clásico en una sala como la vuestra en un sitio como Santiago. Regular. Regular. No hay filmoteca, ¿verdad? No. Bueno, en Santiago hay un cinesa que está a las afueras y nosotros. Pero no. Bueno, quiero decir, funciona relativamente. Os puedo decir que a lo mejor tiene un techo de 200 espectadores. Que si lo repartes en 15 proyecciones pues la media por recesión es más baja que las pelis de estreno. Por asistencia diríamos que las pelis de estreno son las que tienen la mayor asistencia. Las pelis clásicas la segunda y las pelis de este programa Hoyos Verdes que son las películas sin distribución la más pequeñita. y ya que vosotros y serás como la vuestra, como CineCiutat, como lo que decíamos de Zoco de Maja la Onda, como ZoomZate aquí, o como Fenómena, a otro nivel es diferente. Sois de las pocas buenas noticias que ha dado el cine en exhibición en este país, acostumbrado a demasiadas malas noticias en los últimos años. ¿Habéis pensado de alguna manera en establecer vínculos que os permitan protegeros y conseguir derechos o tener más facilidad para acceder a ciertos contenidos y quizás reforzar la marca para que alguien que vaya a Galicia conozca, que diga este es el cine, es como un Europa Cinemás pero a otro nivel no hace falta tener 30.000 espectadores como decías antes. Sí, sí. Bueno, claro, no me olvidé mencionar, pero bueno, tenía que salir. Hay una red ya creada que lo que pasa es que estamos intentando empezar a poner a funcionar, que se llama CineArte, que ahora mismo creo que hay 30 salas en España, donde la idea es un poquito asociarse y crear grupos de trabajo para precisamente poder plantear estas líneas de modelos de ayuda y poder redactar o proponer una redacción de apoyo a exhibición independiente. Ahora mismo, por ejemplo, la semana que viene se inaugura en Valencia los Cines Aragón, que es un proyecto que yo conocí aquí en Barcelona precisamente en una reunión de CineArte el año pasado, que me parece que son siete personas que crearon también una cooperativa de trabajo, en este caso pidieron crédito con Triodos y van a reabrir unos multicines que están en el centro de la ciudad que llevan cerrados siete años, que son los Cines Aragón, tienen tres salas, no sé si son tres o cuatro y no sé si dos o tres están equipadas con DCP y una proyectará Blu-ray y harán otro tipo de actividades, pero se inaugura la semana que viene y bueno, supongo que es natural también, ahí después empiezan los problemas a nivel de red, pero como cada uno tiene su programación independiente y es lo más sano que así sea, pero después también a lo mejor cada uno tiene su concepción de películas a defender o sus números que hacer y que equilibrar o su tipo de público. Y habéis pensado por ejemplo en Roma, en los cines en Roma, después del Festival de Cannes o después del Festival de Venecia, los cines de Roma proyectan las películas o la selección de las películas que han pasado en Cannes y que han pasado en Venecia, diez, doce, pases únicos o dos pases de películas, algunas que tendrán distribución nacional como puede ser Spotlight, otras que directamente no van a encontrar distribuidor. ¿Habéis hablado vosotros con algún festival, la alternativa aquí es una opción también, con algún festival para hacer como despejo en un sitio donde no hay festivales independientes? Bueno, esa sería un poco la idea y de hecho es una red que se debería potenciar también vinculada a esta red cinearte, tanto a los festivales como a las salas les conviene a las dos partes. Nosotros ahora mismo, no sé en qué quedará porque es una cosa de hace dos o tres días, pero sí que colaboramos en Santiago de Compostela y en un festival curto circuito, por ejemplo, que este año fuimos sede para algunas de sus proyecciones y ahora mismo estamos a punto de empezar una colaboración puntual con Porto Postdoc, que es un festival de cine documental de vanguardia que lleva dos años en Porto, que se celebra ahora a principios de diciembre y proyectarán la última película de Tom Anderson y estamos para que dentro de un par de semanas pueda venir Tom Anderson a presentar su película a Numax y bueno, poco a poco también, porque llevamos nosotros muy poco tiempo trabajando, nos encontramos como con un terreno muy árido, bueno, sin explorar, pero árido también, porque es como que vemos que tenemos que desarrollar casi cada iniciativa, incluso a nivel autonómico, proponer tú los programas que la administración no tiene desarrollados ni planteados, ¿no? Entonces, pues es como ir a muchos frentes a la vez, abrimos la línea de distribución que empezamos con los hongos, esperamos que en 2016 podamos tener dos o tres películas más, seguramente más pequeñas, para dar a conocer en salas y también nos interesa pues viendo que hay salas nuevas que están abriendo, viendo ejemplos como el de Sumsech aquí en Barcelona, que para nosotros fue muy importante, pues yo llevo siete años viviendo, trabajando aquí y pude conocer el proyecto, empezar a trabajar en nuestro proyecto antes de que Sumsech abriera y bueno, con Esteban y Guillón, ellos sí nos guiaron mucho en este proceso, desde hablarnos de los proveedores de las butacas, bueno, cosas como muy básicas que sin tener ni idea pues nos llevaría un poquito más de trabajo, ¿no? y sí, bueno, hay muchas cosas por hacer y todas estas cosas son muy interesantes y nos vendrían muy bien. Poco a poco, ¿no? Bueno, gracias Ramiro. Y hablando de festivales, la madre de todos los festivales, Ena y el Sarajevo Film Fest, cuéntanos un poco la experiencia, si quieres, del Sarajevo Film Fest, y tu plataforma Open Kino, y tal vez tu iniciativa con los niños y la educación y el contenido. Gracias. Hola, muchas gracias. Creo que, bueno, sí que me siento un poco como que vengo del otro lado, ¿no? Porque de un país muy pequeño que no pertenece a la Unión Europea con una capacidad de producción y de, bueno, de output pequeña, aunque tenemos un festival bastante bien establecido que está creciendo cada año y muchas personas lo conocen. Pero sigue siendo una pregunta que me planteo a menudo, ¿no? O sea, ¿qué puedo decirle ahora al público? Para que no tanto aprendan, sino para qué, bueno, qué es lo que yo puedo ofrecerles en cuanto a información o explicación, porque estoy acompañada aquí por grandes países, grandes mercados, aunque todos tienen sus dificultades también. Pero claro, es que cada vez que participo en cualquier congreso, en cualquier conferencia o hablo con la gente, pues para mí, debo decir que las batallas que oigo, de las que oigo hablar, están como a diez años luz, en mi caso, están muy en el futuro en cuanto a lo que nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos nosotros. Hay algo que sí que estamos trabajando y algo que ocurrió durante el progreso del festival fue que estábamos ahí defendiendo nuestros ideales y luchando por lograr y conseguir algo que parecía imposible. Con lo que así es como comenzó el Festival de Sarajevo en 1995, comenzó sobre todo en un sótano en una pequeña sala que era un pequeño cine que, bueno, un grupo de fans del cine comenzaron a hacer funcionar y dijeron, pues esto es la guerra, es una situación muy difícil, no podemos salir fuera, pero eso no quiere decir pues que el tiempo que pasemos en el sótano no tenga que pasarse de un modo más agradable. Con lo que empezaron con fines de temas de guerra y en el sótano pues se pasaban el tiempo viendo películas que intentaban obtener por fuentes diferentes que entraban al país y eso lo conseguían con la ayuda de amigos y conocidos que conocieron a través del teatro y obras teatrales itinerantes, porque de hecho la primera edición del festival funciona un poco así. Yo era una niña cuando empezó, claro, con lo que no pude estar para la apertura, pero las historias que me han contado fueron súper interesantes y de gran inspiración, así que llegar a ser parte de ese equipo para mí fue todo un reto, no solo para mí, sino todos los jóvenes que queríamos lograr algo en este tipo de gente, ¿no?, de trabajar con este tipo de gente. Con el tiempo, el festival se hizo, bueno, poco a poco, ¿no?, visionando muchas películas y probando cosas distintas hasta que encontró su propia obligación y el hecho de que es Europa del Este, ¿no?, importante que nos definiéramos para el programa que harían una región, porque hay tantos festivales en todas partes con diversos tipos de competiciones que están abiertas al mercado internacional y entonces la competencia se hace cada vez más difícil, pero no es solo eso o no es eso en realidad, sino que es muy difícil detectar algo que sea cinematografías concretas y regionales y contribuir de modo que eso lo amplíe y lo haga llegar a los mercados internacionales, porque si tienes un gran nombre compitiendo con otro gran nombre, siempre los llevas y comparas con los otros, quieras o no. y ese era un punto potente por el cual el festival de Sarajevo consiguió, con el paso de los años, encontrar su propia posición y convertirse en uno de los festivales más potentes de la región, ¿no?, de Europa, de hecho, junto con otras actividades que teníamos en el mercado de coproducción, el foro regional, tratando cuestiones de la industria cinematográfica, distribución, planteando el debate también de todo lo que pueda surgir de ahí, porque todos los países en Europa del Este pues no son países ricos, tienen sus propios problemas, y el representar la cinematografía nacional y uno de los mercados más grandes, pues como Cannes, eso era un sueño, es demasiado expansivo. La iniciativa que se derivó del primer foro regional esencialmente era crear un paraguas y tener un stand en Cannes con la participación de siete países de la región, porque eso, de algún modo, hacía que fuera posible pedir financiación para cubrir los costes incurridos. Y luego, pues también presenté las cinematografías nacionales, que era un paso importante para nosotros, a pesar de que sigue siendo difícil cada año encontrar el dinero. Pero bueno, creo que sí que contribuyó mucho y muchas de las cinematografías con el tiempo progresaron y se establecieron. Así que, además del festival, tenemos también nuestro propio cine en Sarajevo, que es de arte y ensayo. Pero, como he dicho, antes de que se abriera el primer Multicine en el 2010, pues también solíamos hacer proyecciones de títulos comerciales, porque eran, en aquel tiempo, pues uno de los únicos tres fines funcionando. Y los otros, pues son fines que tienen sus propias especialidades en cuanto a lo que programaban y los pases que había. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros teníamos que recordar que el lugar era un lugar donde iba mucha gente joven y esta gente estaba muy dedicada al cine. Y a través del cine, pues se estableció, es el meeting point, el punto de encuentro, y lo era ciertamente para todo el mundo, porque sabían que siempre hay una oportunidad de conocer, pues, algunos de los directores y las personas del sector, ¿no? con lo que acudía la gente joven para trabajar sus ideas, comentarlas o, pues, obtener conocimientos adicionales. Pero, claro, con el primer cine en multisala, pues nuestro cine también, bueno, se tuvo que enfrentar a tiempos durísimos debido a cuestiones como el equipo, porque no había proyector de FP que llegó en el momento oportuno, pues no, y entonces perdías la guerra, perdías la batalla, con las grandes compañías o grandes cadenas que tenían todo el apoyo a nivel internacional. Y claro está, aunque ahora todo parece, pues, un mundo de fantasía y que tenemos los públicos que visitan el festival y que, pues, planean sus vacaciones en función del hospital, eso es genial. Pero, claro, también es el tema festivo el que a veces se hace más fuerte y el trabajo cotidiano es difícil, es bastante difícil que la gente vaya al cine, especialmente en cuanto a contenidos alternativos. Pero, bueno, estoy, me estoy desviando un poco, pero, y esto no sé, pero es que en nuestro cine estamos organizando semanas de cine y cada vez, debo decirlo, y no porque por peloteo, cuando hacemos semana de cine español está todo lleno y hay gente hasta sentada en la hierba. cuando nos ocurrió la primera vez, pensamos, ostras, o sea, que la clave está en esas semanas de cine y empezamos, pues, haciendo semanas con otras embajadas. Pero no, 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 no se llenó y pensamos, ostras, qué raro, pues esperaremos al año siguiente. Y ocurrió lo mismo con la semana de cine español. Así que, para nosotros, el cine europeo, que es el más aceptado, pues, el que más gusta es el español a través de Pedro Almodóvar y otros. Hay muchos títulos que se han proyectado en el festival. A la gente le encanta y es al aire abierto, con lo que así la gente se formaba. Veían Almodóvar y entonces dijeron, pues, todas las películas de España las queremos, iremos a verlas. Por otra parte, esto también era un modo de hacer que se acercara la gente a estos fines y quizá, pues, hacerles ver otras películas. a lo mejor se desplazarían bastante. Pero, como todo estaba centralizado en Sarajevo y, claro, el estar implicados también en distribución, pues, hizo que fuera más sencillo al principio. A ver, sencillo, cuidado. Había posibilidades más amplias porque teníamos centros culturales en ciudades y aldeas, bueno, al menos ciudades y pueblos más pequeños y los centros culturales, pues, tenían todavía proyectores de 35 milímetros y se podía hacer un pase de la película y lo hacían a través de DVDs también, pero luego dijeron, no, pues no, no nos tenéis que enviar la película porque no tenemos un proyecto de 35, pero luego se encontraron otras posibilidades. Cuando nos dijeron un DVD pensamos, cielos, esa no es la manera de trabajar, pero vaya, muchos al final tuvieron que cerrar porque no podían sostenerse. Era demasiado caro poder obtener esos 35 milímetros y claro, cada año se estaba haciendo más difícil con los agentes diversos poder obtener cualquier otro formato que no fuera de FP, por cuestiones digitales y este tipo de cuestiones. En el 2010 comenzamos con un proyecto llamado Kino, el Operation Kino, Operación Kino, una iniciativa que entonces, pues para financiarla lo hicimos con otros cinco festivales de la región, Romanía, Turquía, Bulgaria y, bueno, una unión entre Croacia y Lituania y no estábamos como país, no Unión Europea. O mejor dicho, por eso no podíamos pedir fondos europeos con lo que la única posibilidad fue los fondos de media que pudieron permitir aplicar con socios europeos y así tuvo el apoyo en el 2010. Y ampliamos el programa de cine a diez ciudades que no tenían un output, una producción audiovisual prácticamente y nuestro objetivo no era aportar pues el cine habitual, ¿no? Porque, desgraciadamente, la gente eso se lo puede descargar de diversas fuentes, pero pensamos que lo que traeríamos es contenido de calidad y sobre todo películas cine europeo, de cosas además que no hubieran podido ver en los cines. la idea principal es que queríamos una manera de educar a los públicos para que volvieran a los cines si hubiera un cine ahí. O sea, que no es cuestión de que los pueblos sean más pequeños, pero es lo mismo que se necesitaba en Sarajevo. Así que, el festival ha sido una plataforma para educar a los públicos con la programación diversa, las actividades diversas para los públicos, la gente podía realmente disfrutar, pero, sin embargo, todo en Sarajevo. El primer año, en el 2010, viajé a diez ciudades, teníamos una furgoneta y una cámara, un proyecto de HD y una cámara de 35. Íbamos dos técnicos y yo, y bueno, pues, íbamos encontrándonos con socios locales, de centros sociales y culturales y directores y viajábamos con ellos. Pero, claro, en los primeros dos años, pues, la cosa no fue mucho. Luego, crecimos a unas dieciocho ciudades, pero ya sabéis que los públicos internacionales acudían a la película y luego preguntaban qué es este título, qué es, porque, claro, es que estábamos, no era algo desconocido, sino que son películas. Entonces, hay gente que nos decía, pues, ¿por qué no han programado una película con Angelina Jolie o con Penélope Cruz? Y les decíamos, bueno, pues, debieras ver lo que te proponemos. No significa que no valgan la pena. Pero, claro, esta nos dejaron probar. Fue trabajo duro. No en el primer año, como no, sino que tuvimos proyecciones que hubo que cancelar. Luego tuvimos, tuvimos otras y luego, finalmente, pues, acabamos peleando con socios locales porque muchos de los socios eran centros culturales locales y habían pagado a personas que proceden del sistema antiguo. Y entonces, pues, recordaban a Tito y el período de Tito, ¿no? Él era un amante del cine. Y, francamente, hay que decir que en la antigua Yugoslavia había una cinematografía muy potente porque le gustaba al dictador Tito. Pero, con el tiempo, yo no diría, bueno, anticuado, pero creo que perdieron la energía de luchar y de seguir todas las tendencias porque, es que fue por razones financieras era imposible que se pusieran al día con lo que, al final, todo lo que ocurre principalmente era sólo para satisfacer algunos deberes básicos. En papel tienen que hubo cierta programación porque son un centro cultural que tiene que rendir cuentas al gobierno porque pertenece al gobierno y, bueno, pues sí, se les paga el salario. Así que, de hecho, ninguno de ellos estaba respondiendo adecuadamente a nuestras actividades a los públicos porque las películas van con talleres, con reuniones. y esto lo creamos en el primer año, teníamos lo que llaman un programa de cinepunk y esto se dedicaba a cineastas jóvenes o no realizados en todo el país que pudieron enviarnos su trabajo a Mateo y luego seleccionamos, pues, por ejemplo, las mejores películas serían, bueno, es que habría que seleccionar todas y no pensar si hay algo que no está bien o algún contenido inadecuado y que no tienen que visionarse, quizá, y les dimos la oportunidad de ver las películas en la pantalla grande con profesionales del cine, también presentes y talleres y esa fue una razón por la cual se dio apoyo adicional a la gente joven de las sociedades locales y por otra parte, me parece que nos ha ayudado a nosotros también a ubicar el programa porque al menos los miembros de la familia de esas personas que participan vendrían a las proyecciones y de ese modo hemos conseguido que venga la gente también a otras películas porque de ese modo podían promoverse con el boca a oreja y nosotros encontramos que era muy importante. Luego continuamos con el programa y en el 2012 decidimos que queríamos hacer algo que no diré que fuera más radical pero que fuera algo más comprometido socialmente porque teníamos muchas cuestiones con ciudades divididas después de la guerra como no ocurrió que nos encontramos en situaciones en las que el socio local promovía un acontecimiento solo por un lado ¿no? si la ciudad estaba dividida y los públicos no querían acudir al centro cultural porque quizá geográficamente estaba en el lugar equivocado con lo que decidimos que cruzaríamos estos límites y salíamos al aire libre la idea era cómo programar fue un año muy interesante con los públicos que yo creo que contribuyeron al programa bastante en cuanto a dedicar públicos y confiando en el programa abrimos también los tres días en fines al aire libre en cinco ciudades con los intocables que entonces claro tuvo un buen apoyo promocional de otros festivales y tenía también un valor comercial pero seguía siendo pues un título europeo y sabíamos que hay una lógica sencilla que opera detrás la gente viene el primer día entonces éramos nosotros como un circo que llega a la ciudad pues la gente llegaba ¿no? y pensaba pues claro lo que teníamos nosotros era todo el equipo de pantallas sillas etcétera y para la gente era muy interesante pero lo que creían es que detrás de nosotros había un partido político promoviéndose a sí mismos para tener puntos para las elecciones y necesitamos bastante tiempo para que entendieran que no es así el segundo film que planificamos y de hecho estuvimos en temas así muy variados cubriendo también diferentes nacionalidades religiones etcétera la segunda noche hicimos Where do we go now del Líbano que también habla de temas parecidos de los humanos y cristianos en una comunidad pequeña como se lleva eso claro estos son temas muy difíciles para el público no sabíamos cómo iba a acabar la cosa pero nos pareció que también era importante hacerles comprender un poco más la situación de la sociedad y luego tuvimos sí Rado Shooter que es un tema en el tema muy 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 duro muy de la familia que cuando lo programamos me dijeron pero tú estás loca o sea te van a matar cuando lo pongáis esto en pantalla y al final resultó que fue la película que más gustó al público fue un poco también lo que nos inspiró a seguir con la programación y a seguir un poco retando a nuestro público lo hemos ido ampliando en el tiempo 2013 llegamos a 30 ciudades con 10 durante el verano ahora llegamos a 50 ciudades a lo largo del año y tenemos más de 100 bases seguimos promocionando contenidos europeos de arte y ensayo lo cual no siempre es difícil pero perdón no siempre es fácil pero naturalmente hemos ido creciendo el primer año tuvimos 6.000 entradas pero teníamos la película de Danistanovic o sea que era un estreno nacional y naturalmente la gente vino a ver ese estreno de esa película ahora estamos en más de 10.000 entradas que para nosotros que además vamos viajando por pueblos pequeños es mucho vamos a pueblos que a lo mejor tienen 100 personas o 5.000 o sea no vamos a grandes ciudades y sé que puede parecer un poco raro en grandes mercados pero podemos pasar no sé a lo mejor nuestros números de público son como una semana en España pero para nosotros es un gran logro en Bosnia en general en ese periodo hubo como 400.000 entradas vendidas en todo el país en todo el año incluyendo las grandes películas las grandes producciones o sea que para nosotros pues 10.000 era mucho recuerdo cuando estábamos pasando la película en Bosnia todos los cines se vendieron 13 entradas 13 para nosotros claro fue un gran éxito cuando llegamos a 500 con Operation Kino porque era una manera para sacar a la luz esas películas por supuesto hemos seguido con talleres desde de 12 hemos trabajado con 100 jóvenes del país que hemos descubierto en nuestras giras hemos preparado por ejemplo este año cuatro talleres con el objetivo de ofrecer educación adicional y esto funciona un poco como forma de darnos a conocer y definernos ante las comunidades locales el año pasado evaluamos el proyecto porque ya llevábamos cinco años en marcha y vimos que después de pasar por diferentes modales por ejemplo cinco días con 50 películas o siete días con cuatro películas un día con dos películas y una de ellas infantil o largometrajes o volver luego dos o tres veces a las ciudades porque también intentamos además repetir en ciudades donde hemos tenido buena acogida repetir varias veces al año para dar un poco de continuidad porque si vas una sola vez al año no basta pues con todo esto nos hemos dado cuenta de que con este modelo quizá hemos estado intentando crear un cierto número de ciudades o cubrir dos o tres veces incluso repetir dos o tres veces al año eso no basta la gente no tiene acceso regular al cine y una vez que tú vas allí pues ellos se hacen un poco la idea de que al día siguiente tú vas a estar otra vez y no estás bueno pues se quedan un poco como estaban porque total no tenían cine antes tampoco o sea que no pierden nada entonces tú piensas pues para qué molestarme en ir hasta allí ¿no? si puedo quedarme en casa no sé el acceso a las películas es gratis no cobramos entrada lo probamos otra vez porque los socios locales nos sugirieron que podríamos pues cobrar a la gente y así transmitir la idea de que es algo que vale más la pena que si se lo das gratis y no parece que no no funciona así porque la gente no quería pagar dinero pero por algo que no conocían a priori así que nos retiramos y bueno ahora ya con el proyecto en marcha la gente sí que creen nosotros y nos dicen anda habéis vuelto los de la programación rara pero lo cierto es que les encanta a la gente les gusta ver películas que les parece que son tan raras que jamás habrían ido a verlas pero resulta que un diabal y luego hacen debates o hablan con gente o hablan vienen a verme a mí directamente me dicen pero ¿por qué habéis programado eso? muchas veces no entienden la película o no entienden por qué la programamos porque para ellos es justo lo contrario de lo que hace la industria de las grandes las majors con sus ofertas de ocio así que bueno esto lo evaluamos lo sopesamos decidimos que había necesidad de cambiar de socios locales y establecer un ejercicio de nueva generación de socios locales para crear una red de socios locales que podrían contribuir luego a la creación de la sociedad local implicándose también directamente en la Operation Kino o sea que a partir de este año vamos a tener este año ya hemos tenido ocho participantes que van a pasar por talleres específicos de gestión de proyecto de comprensión de cine de diferentes segmentos de las industrias creativas de hecho y les presentamos la oportunidad de ofrecerse voluntarios con los festivales entonces así tenemos socios locales que nos permiten crear un programa más regular y que además nos permiten ampliar esfuerzos de concienciación de educación de captación de fondos y que además actúan de insiders nos dan conocimiento desde dentro sobre lo que pide lo que le interesa a la sociedad local a la que nos dirigimos y esto nos permite más también contemplar la posibilidad de digitalizar más que en este todo el país hemos participado en un proyecto de digitalización de cienes en Bosnia y Serbia en un año tuvimos cinco centros culturales con 75% de financiación de gobierno y el resto de financiación privada pero luego el año pasado tuvimos las inundaciones así que el gobierno pasó todo ese dinero a ayudas para los sinundaciones y la situación de catástrofe que hubo con lo cual los cienes se han quedado sin dinero y esperamos que con la educación de los más jóvenes pues demos más posibilidades a las sociedades locales de zonas más desfavorecidas para por lo menos empezar a ver que hay otras maneras de conseguir fondos europeos o por socios privados o financiaciones público-privadas para revivir un poco la vida cultural de esas ciudades gracias vamos como muy mal muy mal de tiempo así que no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para en para Nico para Ramiro hemos hablado fijaros como en un país intocable es una película pequeña independiente en un país en otro país los hongos casi es una película grande de cine independiente no como de un lado para otro del mismo continente cambiamos mucho la manera de entender lo que es la independencia y las películas y el tamaño de las películas y como a pesar de todas las dificultades a pesar de no tener ayudas y de no tener apoyo se hace una sala maravillosa en Santiago a pesar de no tener apoyo se hace un ciclo de vanguardia cultural de cine catalán en Londres llena a pesar de tener muy poco apoyo no solo es un festival sino una iniciativa como como Pekino donde se va de ciudad y se enseñan desde películas más comerciales a películas más alternativas buscar un nuevo público remando en esta mar de madera no sé si alguien tiene alguna pregunta si se me permite un comentario creo que es importante recalcar que aunque bueno creo que todos estamos haciendo para apoyar el arte de ensayo yo creo que tenemos un problema con exhibición en el Reino Unido en Europa me parece en general el sector de la exhibición es como el guardián de la puerta para transmitir el contenido las películas al público pero desgraciadamente está en manos de unos pocos unas pocas compañías es muy difícil es muy difícil intentar hacer este tipo de cine y dar apoyo a este tipo de cine porque las grandes compañías intentan pues claro promocionar sus propias películas solo en términos de producción si vemos toda la cadena del cine producción distribución exhibición se hacen muchas películas sé que los productores necesitan dinero para hacerlas pero bueno no hay escasez de películas todo lo contrario en términos de distribución hay mucho en el Reino Unido hay muchísimas compañías de distribución y sin embargo hay muchos cines muchos centros de arte que todos los años se ven obligados a cerrar y que no tienen apoyo así que creo que es importante recalcar que el sector de la exhibición tiene que recibir apoyos porque si no no vamos a sobrevivir la única manera por ejemplo en el Reino Unido la gente gana dinero con las grandes películas vale bien pero por qué imponer a los públicos simplemente las grandes películas el nuevo película la nueva película de Bond de Spectra el fin de semana donde Abreu hizo yo que sé 150.000 libras en tres días simplemente en tres días es increíble por qué no dar estas oportunidades a otras películas Ramiro hablaba de Europa Cinema es una institución maravillosa vale pero la cantidad de dinero que da es penosa de verdad por lo tanto claro acabas dependiendo de otra gente conexiones contactos redes pero yo creo que la financiación pública debería estar ahí para la exhibición hablando de financiación pública esto es algo que con todo el apoyo a la distribución que se puede conseguir y todos los diferentes programas que hay de apoyo una vez más creo que tenemos que ver cuáles son los resultados qué impacto tiene esto qué hacen haciendo las distribuidoras en algunos casos las grandes compañías están consiguiendo todos los apoyos o las grandes cadenas de cine y las pequeñas empresas las pequeñas cadenas o los pequeños cines independientes no tienen ninguna oportunidad porque son demasiado pequeños entonces a mí me queda la pregunta de vale entonces a qué damos apoyo me doy cuenta de que si alguien tiene resultados pues es fantástico pero entonces deberíamos dar apoyo a los más pequeños que entonces podrán crecer y podrán contribuir con resultados más grandes luego por otra parte en la producción y la distribución yo creo que pasa lo mismo todo está a merced de modas de tendencias por ejemplo nosotros creamos eh la operación Kino porque no es que nos viéramos forzados pero es que toda la industria nos decía es que esto es el futuro del cine hay que hacerlo entonces qué hacemos cerramos la parte de DOB cerramos los cines qué hacemos esto de verdad es valor añadido o no me parece que los cines pequeños están intentando encontrar su espacio y están intentando pues marcar tendencias diversas creo que deberían tener financiación también y ver cómo pueden operar desde dentro y beneficiarse luego de todo lo que puede conseguir la sociedad en el Reino Unido el número de cines independientes está cayendo año tras año incluso en Londres está el ACI Barbican Cine Lumière el resto son todo cadenas grandes aunque estén haciendo de vez en cuando arte y ensayo pues sí también tienen Bond entonces qué es arte y ensayo desde luego las pelis de Bond no Macbeth tampoco yo tengo que poder mostrar cine catalán Buñuel cine italiano pero también tienen que poner Bond para sobrevivir y cosas así claro claro sí a ver vivimos momentos difíciles y hay que seguir la situación aunque no acabemos con nota Patrick me está diciendo que se acaba no se acaba el mundo se acaba esta parte de charla muchísimas gracias Ena Nico y Ramiro espero que haya sido útil después de de un distribuidor y un exhibidor de un programador y una persona encargada de festivales y iniciativas vendrá ahora Marcoy directora y participante de unos vocales de la unión de cineastas para hablar de uno de los también proyectos más importantes que hay para intentar que la gente que hace o que entiende el cine de otra forma podamos trabajar juntos para hacer cosas mejores y llegar a más gente gracias